Lo hizo unos amigos, pero no soy tatuador. Ellos porque me quieren y querían que les hiciera un tatuaje. ¿Te gustaría hacer algo formal con eso? No. ¿En el área personal de cómo te encuentras? Muy bien. ¿Cómo te pierdas este año? Muy bien, muy tranquilo. Me voy fuera de México a trabajar. Ahora, en enero. Ya estamos en enero, ¿verdad? Sí, en enero. Muy bien, muy contento. Voy a hacer una película fuera de México. Y nada, muy bien, cerrando el año. Muy bien, también. Oye, le hiciste un homenaje a la firma Dior con, bueno, no es la primera vez, pero... Dame un segundo, déjale escribo. Sí, sobre esta nueva tendencia de ropa que no tiene género. ¿Qué opinas tú? ¿O cuál es tu sentido? Porque muchos la critican. A ver, denme un segundo. Dejen mandarle una foto de Ciro después. Si no, aquí me vamos a dejar tu dirección. Que nos hagamos, ¿qué? Todos, porque estamos acá con la mano. Sí, te preguntaba sobre las críticas que ha habido sobre esta ropa que no tiene género. Es que yo no me entero de nada, de verdad. No sé qué críticas, no sé. Que a muchos no les gusta que los hombres se pongan ropa de mujer, como en ese caso el vestido. Pues cada quien, pues qué mal, a quien no le guste, ¿no? Cada quien que tendrá su opinión y sus cosas, que cada quien haga lo que quiera con su vida. Eso es lo más importante. Oye, ¿cómo va el restaurante? Cuéntanos, en Madrid, ¿cómo ha jalado? Cuéntanos. Muy bien, la verdad, muy bien. Sí, ahí abrimos uno nuevo con Manolo, con Cecilia y con un grupo de amigos. Y bien, la verdad, ha sido un camino muy lindo eso de llevar México también a España en ese sentido, ¿no? Con comida mexicana y demás. La verdad que ha sido súper, súper lindo. Ahí tenemos a un buen grupo de mexicanos que va y nos visita. Oye, entre ellos estará Belinda también, porque obviamente, por Argentina, que tú en algún momento estuviste ahí trabajando con ella. No tengo ni idea. No, hace años que no, pero no, no tengo ni idea. ¿Qué opinas de las nominaciones a los Globos de Oro, donde hay bastantes mexicanos este año? Pues increíble, qué orgullo, imagínate, padrísimo. Ojalá que sigan siendo muchos más, ¿no? Yo creo que hay gente muy talentosa en México y qué bonito que los reconozcan de esa forma. No solo con la nominación, ya da igual si ganan o no, pero que estar ahí ya es maravilloso. Oye, ¿y ya estás preparado para el reencuentro de RBD? Yo sé que tienes una amistad con Maite. Sí, ahí le echaré porras, por supuesto, a la Maite. Ahí no he hablado con ella, no la he visto, pero seguro que estará muy bien. Claro que sí, pues. Venga, pues gracias. Yo solo gracias quisiera regresar un poco a lo de la ropa que me siento. Nada más para saber, tú eres modelo y también por eso lo has hecho. Y hay otros cantantes que también lo usan. ¿Tú la recomendarías? ¿Por qué lo hiciste? Yo creo que uno tiene que olvidarse de esas cosas. Uno tiene que ponerse lo que quiera y olvidarse el género y quitarse las etiquetas y demás. Y ya está. Eso es lo que pienso. ¿Qué tan difícil ha sido como mexicano ser modelo en el mundo? No soy modelo, soy actor. No, pero también te gustan las marcas para que modeles. Ah, no, es otra cosa. No, padrísimo también. Es otro mundo en el que también he estado y ha sido muy interesante también. Y he conocido gente maravillosa en ese mundo también. Y eso a mí me encanta, conocer gente nueva y aprender. También ahí he aprendido muchas cosas. Oye, ya que te chulían, por ejemplo, porque luego... Pues sí te dan unos comentarios bastante sucesitos de torno. No, no, pues está bien. Pasa. Si es en buena onda y es con respeto, todo se recibe. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? A los Reyes, pues que tengamos mucha salud, ¿no? Yo creo que con eso y... Y no sé, este año hay, no sé, tengo mi energía más hacia afuera, ¿no? Más hacia los otros. Yo creo que hay gente que está pasando porque es muy complicada, ¿no? Y eso. ¿Hay algún juguete que se te quedaría pendiente cuando eras niño y que te gustaría comprarte el batido? Este... ¿Algún juguete? No, no, no. Me llegaron todos. No, no era tanto de juguetes. La verdad era más de salir a jugar fútbol y todo no está bien. Oigan, gracias. Ahora sí yo me voy a... ¿Qué pedían? Ah, fútbol. Me encantaba el fútbol. Con eso ya era feliz. Balones. Ah, ok. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Otra. 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 Gracias. Gracias por ver el video.